¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jump Force. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, pero me estoy sacando un poquito de onda porque en el mapa aparecen varios objetivos. O sea, ahorita en este punto tenemos para hacer misiones especiales, pero también podríamos ir con el grupo Alpha, el Beta o el Gamma para hacer sus respectivas misiones. Entonces, en este punto tengo para elegir. En este punto tengo para elegir. Yo creo que en esta ocasión nos vamos a ir para el lado... Híjole, ¿quiénes son los del grupo Beta? Creo que son los de... Creo que es Luffy, ¿no? Según yo, sí. Es por acá. A ver, vamos para este lado. A ver qué es lo que nos tienen preparado. Ah, son misiones de... Ok, ya, todo tiene sentido. Yo pensé que al entrar me iban a sacar una cinemática como la última vez, pero no, mira. Hola, esta es la barra de misiones. Gracias, señorita. Quiero misiones importantes, por favor. Reconocimiento en Hong Kong. Reconocimiento en San Francisco. Ah, vámonos a Hong Kong. Sí, cómo no. Sí, cómo no, con libertad me voy a Hong Kong con todo y mi embarcación. Hoy vengo vestido de pirata, como podrán apreciar. Hoy vengo vestido de pirata, así que obviamente me llevo a mi mono. Me voy a llevar a... Eh, sí, obviamente. 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 Y me voy a llevar a... ¿Quién más? ¿Otro pirata? ¿Me llevaré a otro pirata? Mmm, no sé, no lo sé. A Luffy no lo he usado, ¿eh? No lo he usado ni una sola vez desde que empecé. Va, me lo voy a llevar. Sí lo usé, ¿no? Que yo recuerde y no lo he usado. Va, esta es la oportunidad para ver si lo podemos utilizar. Voy a tratar, voy a tratar. Luffy, ya ven que me digo y no utilizo a nadie. Oye, qué buena. A ver. ¡Uh, guárdate! ¿Ya vas a empezar con tus trabadas? Se digan que ya va a empezar otra vez a trabarse. Y hace un momento no se estaba trabando, ¿eh? Quiero dejar en claro que hace un momento el juego no se estaba trabando. Estaba funcionando todo bien. Estaba funcionando todo perfectamente bien. Y de pronto... ¡Pum! ¡Ay, mira qué buen disparo! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Se deja venir! ¡Viene! Bien bloqueado. Ahí no lo alcancé. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Pensé que lo iba a alcanzar desde aquí. Estos están medio sopengos, ¿eh? Estos en realidad ni siquiera... Son como que muy avelispeleadores, que digamos. Oye, no puedo sacar mi habilidad de esta. Vamos ahí. ¡Eso! Déjenme cargar energía, déjenme cargar energía. Creo que esta va a ser de varios rounds, ¿eh? Creo que después de haberlos vencido con ella, tendré la oportunidad de sacar a Luffy en otra siguiente pelea. Y si no, pues ahorita lo sacamos. Caray, que lo peor. Se siguió con el combo hasta arriba, ¿sabes? ¡Buena! ¡Buena, buena! No, terminado. Qué bueno. Yo pensé que iba a ser de varios rounds esto, pero no. Era de uno solo. Entonces, qué bueno que alcanzé a sacar a Luffy. Oye, oye. Estuvo bueno el puñetazo, ¿eh? Fue una habilidad muy rápida. Se conecta muy bien. La de Boa no se conecta tan chido como esta. ¿Y ya? ¿Puedes dar la misión? Misiones importantes. Pues no sé ustedes, pero no se vio tan importante. A ver. Va, otra. A lo mejor la de San Francisco es más importante que esta. Digo, yo sé que son este... Que son Venoms. Ay, sí me llevé a mi personaje. Yo pensé que no me lo había llegado. Lo iba a seleccionar al final para que él no tuviera que pelear. Pero al parecer, sí me lo dejaron desde el principio. O sea, es a Wiguki lo tengo que seleccionar a mi mono, ¿no? Ok. Ok, es lo que me están diciendo. Ven, ven, ven para acá. Ven para acá, papacito. ¿Por qué de pronto? No me salen las habilidades. De pronto no me salen. No sé el por qué. Ah, es que se consume tres. Ya veo. Es que esa consume tres con reacción se me acaba tan rápido la energía. O sea, ven, 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 ven. A la que los convierte en piedra. Sí es... Sí es más pesada, ¿eh? ¡Vamos, Luffy! El Luffy sale y les mete un buen piñatazo ahí. Ay, mira, ya vi cómo conectar el disparo. No me había dado cuenta, ¿eh? No me había dado cuenta de eso. Se vuelve loco, se vuelve loco. Oye, ese se parece a mí o soy yo. Ay, ese está mucho mejor. Ese ataque está mucho mejor. ¡Adiós! Eso, bien. Se la atinamos un poquito. Ven, ven, ven. Aquí la voy a esperar, mira. Se la apliqué bien, de hecho, ¿eh? Se lo apliqué muy bien. Se la esperé a que llegara. Me teletransporté y todo salió. Excelente. Nivel 11, nivel 9. Nivel 9. Vamos muy bien. Estas misiones, por lo menos, digo, no parecen ser muy importantes, pero por lo menos para subir de nivel, sí que me van a ayudar. ¡Oh, mira! ¿Ahora dónde estoy? Venomuz no existigenda. Asia area no. Garaから. Quen. Yosegada. Minda. Asumate. Eso sí se ve importante. ¿Dónde está? Este como que sigue pensando, ¿no? En lo que le dijeron la vez pasada, de que él pelea por gusto, no por defender. ¡Vale! Oye, el comandante de los Venoms. El comandante de los Venoms es un hombre de una sola vez. ¡Vale! ¡Vale! Vamos, Naruto. Yo te acompaño con mi abdomen bien marcado. Y mis pechugas de acero. ¿Por qué? Porque soy farol nada más por eso. El abdomen perfectamente marcado. Yo no lo tenía, digo, si ustedes se acuerdan. A mí me revivieron con un cubito. Pero antes de que me revivieran, yo era un don nadie que iba caminando por la calle. Cuando desperté ya tenía este abdomen. Oh, ahí está. Ahora sí vamos a pelear contra él. No me digas. No, no vamos a pelear contra él. Yo pensé que sí, ¿eh? Vamos a pelear contra este men. Este men, que se ve que va a estar peligroso. Qué bonito escenario. Este escenario, para que vean, sí me gusta. No sé por qué me gustan esos árboles. Esos árboles de Japón me gustan muchísimo. Tensó,完了しました. Tienes que se encuentran un poco. Te lo pedimos. ¡Muy bien! ¡Vamos a ir a la gente! ¿Estás nervioso, Naruto? ¿Quién me creía? ¡No te lo dices! ¡No te lo dices! No es el personaje que yo seleccionaría Pero a Sasuke si Por lo menos tenemos a Sasuke que es muy bueno Con Naruto yo no me agarro definitivamente Pero creo que con Sasuke Puedo hacer una muy buena dupla Ya lo verán Oh y se me esquivó Es la primera vez que un Venom me esquiva Es la primera vez que un desgraciado Venom me esquiva Uff Pero en esa Hasta ralentizó el tiempo el Venom y todo Si eres digno de mi Uff Pero esta si me quedo callado Perfecto Pero esta si me quedo callado Perdón ¿Está bien? No creo que no Ven para acá Otra vez el mismo ataque No te sabes otro Perfecto Muy bien Pues este no se lo alcancé a meter No si De hecho si No se en que estuvo pero Ahí Bien lo agarramos Va para allá No llega tan lejos ¿O qué pasa ahí? Ok no pasó nada No me hizo nada No me hizo nada Tranquilos Tenemos energía de sobra Para esta batalla Vamos Me voy a esperar Me voy a esperar mejor Me voy a esperar mejor Porque con Naruto no me agarro Bien Ok Nos salió Pero aquí está Sasuke ya Bien Ahí va Ok Me quedo callado En este combate Me quedo callado Porque Si se me complicó Un poquito más Entonces le estoy poniendo Mucha tensión Ahora si que se están poniendo Más las pilas Los enemigos Quiero agarrarle bien La onda De como es que juegan Esto se ve que ya Me los quisieron complicar Un poquito más A comparación Con los que hemos peleado Hasta ahorita Entonces si estuve Como que poniéndoles Más atención A ver como se mueven A ver si usan algo Que no se utilizar O que no se evadir Pero creo que todo salió bien Todo salió bien Ok Sasuke se va a quedar aquí No Sasuke No te quedes Te ocupo Changos Sasuke se va a quedar aquí Espero que me den a otro Por lo menos a Gaara Yo creo que si Creo que perdió Perdió la pelea Me temo que perdió Ah caray ¿Qué hubo? ¿Son dos? Dos Ricardos ¿Juntos? ¿Qué pasó? ¿Un? ¿Un? ¿No me han hecho un poco? ¿Kagebanshin? No No, no No es así ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Entonces si son dos O sea ¿Cómo? ¿Voy a pelear Contra dos a la vez? No, no, no Este juego No es de esos juegos Pero lo que sí Es que probablemente Va a estar intercambiando Entre uno y otro Cosa rara Porque si es el mismo personaje Como que no cuadraría ¿Qué pasa grandote? ¿Qué pasa? Los venos me dieron Más broncas que tú Me la pusieron Más complicada Ellos que tú No me digas eso ¿Va vos? ¿Pero a qué estás jugando? ¿Qué pasa? Oh Ok Qué buen ataque Tóquela Ah caramba Pero qué caramba Con su vida Se transformó en infeliz Pero no me alcanzó A hacer nada Vámonos Bien Se lo regresé Perfectamente Bien regresado Quería terminarlo Con un smash Pero No me dejó Quería terminar esto Con un smash Pero no me dejó Uy De pronto así se pone loco De pronto así se pone loco Pero no sé por qué No sé por qué Ven que mi mono Trata de agarrarlo Está muy mal La mecánica de juego En el combo Porque haces el combo Y luego agarras al personaje O sea para tomarlo Y aventarlo Y se ve que si hace la animación Y que lo estás agarrando Pero no lo agarra No sé por qué ¿Otro? ¿Ves algún árbitro por aquí? Tú no defines lo que es justo Y lo que es injusto Naruto Solamente nos queda Seguir matándolos Hasta que Hasta que dejen de salir Y no sé por qué Me da la pinta De que este va a ser Más complicado que Que los otros Uy Si mira Salió otro Que buena regresada Que buen revés Le dimos a ese Bien Bien ¡Auch! ¡Auch! ¡Qué buen Los dos! Los dos salieron volando ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya le agarramos la medida Este grandote Se supone que tenía que ser Más peligroso Que los primeros Pero Para al final Se la partimos Muy fácil ¿Qué? Me defendió Gara Bueno Gara defendió a Naruto Y a mí Ahora somos dos Porque al parecer Gara ya no va a pelear aquí De todos modos No es como que me importe mucho Porque Gara no había peleado No lo habíamos utilizado En este punto Le tengo más confianza A mi personaje Que al Que a Naruto Le tengo mucha más Confianza a mi personaje Que a Naruto En este punto Así que Me dejaré llevar Por mis instintos Y para ganar estas batallas Me llevaré a mi mono Y se acabó Bien Vean Hace la animación De agarrarlo Pero no agarra a nadie Ok Malo 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 Malísimo eso Ok No me salió Esa Si me salió Oh Que buen golpe Oh Que buen golpe Que buen golpe Otra vez se va a transformar Y ya va a sacar La chida Algo de aquí Si O sea Si me latinó Muy mal Muy mal Muy mal A ver Voy a tratar De ver Que hacemos Con Naruto Pero por lo que veo No vamos a poder Hacer mucho Ay Ese si salió bien Vale Ay Esta la puedo perder Si no estoy Si no estoy Haciendo las cosas bien Vamos Buen golpe Otra vez Otra vez Me equivoqué De botón Chihuahua Otra vez Me equivoqué De botón Pero se lo atinó Por lo menos Atinó Atinó El El ataque Híjole Eso no salió Vamos Bien Uy Se lo atiné Se lo atiné Le aplicamos La burlona Salió el otro Salió Epsilon Y le alcanzamos a atinar Esta estuve a punto Y al final La tuve que llevar Con más cuidado Porque si se puso más Más canijón Este men Si se estaba bloqueando Todo y cuando trataba De agarrarlo Si me daba al revés Ya Dime que era el último Debería ¿no? Bien inexpresivo Se supone que está cansado Y su cara No lo refleja Ahora si viene el bueno Creo que ahora si Vamos contra el bueno ¿Quién? ¡Gracias! Ah, caray, ¿qué es eso? Ay, ¿lo hizo malo? No me digas No, Gara, no hagas eso Está bien, no te digo Nada más te la voy a partir y ya Ahora vamos contra Gara Él sí se puede poner complicado, ¿eh? Creo que Gara sí se podría poner un tanto más complicado Vamos Bien, buen ataque Paz, Naruto Enséñale de lo que eres capaz ¡Exacto! Bien, oye ya Por fin jamás atinaba ese Rasengan Y ahora sí lo atino, qué bueno No, Gara, no me hiciste nada Vamos, Epsilon Ahí te lo agarras ¡Adiós! ¡Qué rápido! Es que ya estaba cansado Gara, ¿no? Se supone que Gara ya estaba cansado Lo agarramos Tumbado Y pues, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Logro desbloqueado Unir Ah, mira, hasta un logro me dieron Nos llevamos del cubo Y nos llevamos a Gara tirado Van a decir ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con Gara? No, pues Fue sin querer Ok, 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 ok Muy bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Esto es nuevo para mí Vegeta, Goku Ok Visor de habilidad No sé exactamente qué será Creo que te muestra Lo que hacen las habilidades Nada más Quiero pensar, ¿no? Que eso es lo que Que eso es lo que se logra Con esta cosa Bueno, señores Yo creo que por acá Vamos dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Con su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo ahorita voy a ir a ver Si me encuentro Nuevas habilidades Que pueda comprar Digo, tengo 20 mil de oro Voy a ver si puedo Comprarme nuevas habilidades Y estrenarlas En el capítulo que viene Y tal vez ¿Por qué no? Nueva ropita también ¿Por qué no? Así que, bueno Nada Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao!